Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brandon Moreno, campeón de los pesos moscas y esto es Rompiéndola. Derek Lewis aparenta no ser un peleador realmente tan peligroso por su complexión física, porque a lo mejor se le mira muy cansado, parece a veces que se le va el cardiovascular, pero todo es parte de su plan de juego y hasta cierto punto lo agrega excelente a la gran pegada que tiene. Así que los peleadores entran en confianza, logra que entren adentro de su guardia y ahí es cuando tiene esa exclusividad que lo caracteriza. Vamos a hablar específicamente de la pelea en corta de Curtis Blades. Curtis Blades hizo lo propio, empezó con las fintas, se miraba que iba por el derribo, a mi parecer creo que Curtis Blades estaba demasiado lejos, entonces hizo más fácil para Derek Lewis poder leer el movimiento de Blades y poder predecir el impacto, entonces estaba Doug Curtis Blades haciendo las fintas constantemente, Derek Lewis nada más estaba moviéndose aquí, sabemos que no es un peleador con tanta explosividad alrededor del octágono, no es un peleador que se mueva tanto, pero de nuevo, tiene mucha pegada. Entonces estaba aquí simplemente moviéndose, Curtis Blades hizo lo propio, estaba con las fintas, en el momento que Curtis Blades se acercó, vuelvo a lo mismo, siento que estaba demasiado lejos, hizo mucho más fácil la adición del golpe para Derek Lewis, entonces vino, se metió, en el momento que se metió, lo conectó con el opreco, a mi en lo personal no me gusta tanto bolear el golpe, pero aquí a Derek Lewis le funcionó excelentemente bien, flotó el golpe y conectó directamente la guijada, vuelvo a lo mismo, sabemos del poder, Derek Lewis es el peleador con más knockouts dentro de la división del peso completo dentro de la UFC. Ahora hablaremos de José Aldo, este legendario peleador que ha tenido guerras, literal guerras dentro del octágono, vamos a hablar específicamente de la pelea en contra de Jeremy Stephens, ya que a José Aldo se le recuerda por muchas cosas, se le recuerda por el pateo, se le recuerda por la gran defensa al derribo, pero últimamente una de las armas que he utilizado mucho es el ataque al cuerpo, conectar fuerte al cuerpo, entonces vamos a hablar solamente el momento en el cual termina el combate en contra del estadounidense Jeremy Stephens. Hubo una combinación antes, pero en el momento que tira la combinación José Aldo, estaban frente a frente, ataca primero al cuerpo, de su lado derecho, eso hace que bloquee acá, en el momento que cambia la dirección del cuerpo Jeremy Stephens, el hígado, porque recordemos que solamente tenemos este hígado de este lado, entonces aquí lo estimamos, pero acá sofocamos, pum, pa, 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 y algo que se le reconoce muchísimo a José Aldo, que es un peleador explosivo, cada golpe que tira es un golpe con poder, y es un golpe con explosividad, y es un golpe que te puede llegar a lastimar, de llegar a conectarte de buena manera. En esta ocasión hablaremos de Vicente Luque, el chileno, específicamente en contra de Tyron Woodley, Vicente Luque en sus últimos combates se ha visto increíble, no solamente mostrando buena técnica de striking como ya lo conocemos, es un peleador que está acostumbrado a ganar el desempeño de pelea de la noche, sino porque también tiene muy buen dominio a Ras de Lona, tiene muy buen jiu-jitsu brasileño. Ya habían intercambiado muchísimo en los primeros minutos del round, y Tyron Woodley ya estaba muy tocado, ya estaba mareado, estaba desbalanceándose un poco, y lo aprovecha perfecto Vicente Luque, porque para Tyron Woodley estaba en un modo de matar o morir, lanzó una mano derecha fuertísimo, pero vuelvo a lo mismo, estaba muy tocado, se desequilibra solo, lanza la mano derecha, retrocede un poco Vicente Luque, y por lo mismo que Tyron Woodley estaba muy tocado, se va a la luna solo. Lo aprovecha excelente el chileno, porque va encima de él, tiene muy buen alcance, tiene muy buena distancia en los brazos, mete el brazo izquierdo por debajo de la axila derecha de Tyron, conecta el bíceps, y lo empieza a empujar. Tyron Woodley hace lo correcto, hace lo propio, quiere empezar a separarse de Vicente Luque, y esto fue lo que le pasó a Tyron Woodley, porque en el momento que el excampeón quiso crear espacio, choca con el octágono, ya no se puede separar. Ahora, se da cuenta de esto Vicente Luque, empieza a cerrar el espacio, y como choca, ya no se puede seguir moviendo Tyron, empieza a tejer la pierna izquierda de Tyron Woodley, y una vez que ya tienes esta posición, esta posición es excelente, es perfecta, tengo mi bíceps conectado, tengo mi mano atrás, tengo todo el espacio para causar presión. Una vez que tengo esto, la submisión es prácticamente imposible de defender. Darce Choke, sí, va a Darce Choke, tiene Darce Choke, pero Woodley no responde, Woodley no está reaccionando aquí. López la mano, López la mano, López la mano. ¿Sabes la defensa de Tyron? Vamos, vamos, vamos. Esto es fuerte, ¿Dónde está el defensa? Luque va a empezar a trabajar, porque se va a ir a Tyron Woodley. ¿Dónde está la defensa, Tyron? Tyron está en una terrible posición aquí, no puede mover porque está cajado contra la caja. ¡Oh, Dios mío! Vicente Luque submits Tyron Woodley. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias a Tony por acompañarnos en este Rompiéndola. Recuerden, este próximo 7 de agosto se viene el UFC 265. Derrick Lewis en contra de Cyril Gant por el campeonato interino de peso completo. Una pelea que no nos podemos perder. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!